¡Hola a todos y bienvenidos a los Mati y Nochas! Hoy vamos a traer a razón de partida de Flamengo vs Atlético Paranaense en Copa del Brasil. El Flamengo debe ser reivindicado en este juego, siempre respetando al rival y confiando en el Flamengo. También queríamos agradecer por todo el cariño que recibimos en la live con Marcos Flav. Ahí respondemos varias preguntas que ustedes siempre quieren saber sobre nosotros, por qué nos torcemos por el Flamengo en el Brasil y muchas preguntas más. Nos divertimos mucho al vivo y siempre agradecemos a José, a Marcos Flav, por apoyo al canal. Vamos a dejar el link al vivo aquí en la descripción para que ustedes vayan a verlo. No hay nada más a decir, vamos a dejar aquí también saldazones para toda la gente que nos sigue en los comentarios, en Instagram, en los comentarios de aquí de los videos de nuestro canal de Flamengo y nada más. Vamos a poner aquí todos los nombres. Salda sois para Delia Aquino, salda sois para Flav Brumado, para Wanderson Brumado, Iránio Vidal, abrazos para Nación Rubro Negra de Distrito Federal, salda sois para Olán Vieira de Cuyabá, Marcelo Luis, Iván B.S., Claudenís Ferreira, Vanessa Silva, Alessandro Valle, Gilson Magalés de Lloaceiro Bahía, Joel Oliveira, Eclesio Ribeiro, Isomar Sousa, Jorge Reis, Alexandre Sousa, Lucas Melo, Fabio Pereira de Sousa, Felipe Mezquita, María Rosa de Mato Grosso, Brian Guimaraes, Glodo Aldo Oliveira, Alex Ezequiel, Flamenguista Dubar Té, Gotiña Felbor Roxo, Adriel Flamenguista, Elio Ribeiro, Thiago WX de Jario Sica, Line Díaz, Livia CF, Aldair Lemos, Canal 2 Silvio Santos, Wilson Do Cormo, Aline E. Josef Palano, Anderson Chávez, Estefany Ferreira, Cassiano Rodríguez, Vinicio Silva, Vanderson Márquez, Paulo Rubio, Álvaro Futebol, Julio Free Fire, Bruno Ribeiro, E. Yenadir Matos, E. Sofilo Douglas. Un abrazo para todos vosotros, mucho gratos con vosotros, pero apoya el canal, siempre mucho gratos. Vamos Flamengo, vamos Flamengo, vamos para toda una son rubro negra. Vamos directamente con la reacción al partido, ya que en unos minutos empieza, y vamos Flamengo, me gusta la alineación, está Mautecinho como novedad, también Tuller, está Tuller de titular, y vuelve también Thiago Maya, William Arau, así que bueno, me encanta la alineación, y veamos cómo le va Flamengo, vamos, vamos. Doni conseguiu virar, o jogo e esse drama, e aos poucos vai ganhando confiança, o Doni quer conquistar, Copa do Brasil com o Flá, Flamengo vai dominar, Yajajajajaja ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Uy, qué lindo! ¡Pedro! ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡Artiliero, Pedro! ¡Artiliero, Pedro! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡En cada partido, Pedro! ¡Increíble, Pedro! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡Hace el anterior partido de la derrota, hizo un gol! ¡Y qué golazo de Pedro! ¡Qué definición! ¡La colocación! ¡La verdad, no me esperaba el remate de Pedro! ¡Dando media vuelta! ¡Increíble, Pedro, como siempre! ¡Artiliero de Flamengo! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos de gol! ¡Vamos de gol! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! Tu vas saber Eeeh Eeeh PENALTY ¡PENALTY! PENALTY para Atlético PENALTY para Atlético Paranense No es penal No hace nada Primero toca el balón No No es penal Para mí no es penal, tienen que ir a revisar el VAR Y va el árbitro al VAR Yo creo que no lo va a pitar, ya lo va a pitar Vamos a ver qué dice el árbitro No, no es penal, no es penal, vamos No fue penal Uy, que pase el Everton Ribeiro ¡No! Casi me caigo ¡No se ha pegado! ¡Machucado, machucado! ¡Siempre, siempre Pedro! ¡Increíble, Pedro! ¡Increíble, Pedro! ¡Increíble, excelente! Y excelente también la jugada de Everton Ribeiro Siempre también Everton Ribeiro aparece, ayuda bastante en el equipo Y Pedro, goleador Que golazo ¡Nanio! Está en el baño Otra vez, otra vez la defensa, otra vez la defensa dormida ¡Uy, qué golazo! Siempre, es un golazo No pasó mucho tiempo, ya nos metieron el gol Ya estamos dos a uno Uy, Pedro ¡Qué cerca que estuvo el tercer gol de Pedro! ¡Qué increíble que está jugando Pedro en este partido! ¡Está cerca del Jack Trick! ¡Show de bolas de Pedro! Bueno, bueno, fin Se acaba el primer tiempo Lo vemos a Pedro en la figura hasta ahorita del partido Dos goles Estuvo cerca de un tercer gol Y ya regresamos en el segundo tiempo muchachos Ya volvemos Melhorar la saga do Flamengo El proyecto va a ser mantido Fui garantido Lo que la nación adora Soma del guardiolismo Va a ser sinistro El Santi se ababora La nación toda percebeu Y el Marquinhos traes bien escolheu El nuevo entrenador del Flamengo ¡Vamos, amigo! Tenemos que confiar, tenemos que confiar ¡Y comienza el segundo tiempo! ¡Vamos, amigo! ¡Qué bien, Pedro! Felipe Luis ¡Uy! ¡Qué pase de William Haram! ¡Gol! 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 ¡Pedro! Tenían que dar el pase, Pedro Estaba solito Bruno Enrique al lado Al lado estaba Bruno Enrique Lo que se acaba de perder Flamengo con Pedro Se viene el furacado Y rechaza, no hay No hay peligro por el momento Otra vez la tiene el furacado solito ¡Oh! ¡Epa! ¡Ah! ¡Como siempre! ¡Hugo Sousa! Me ha gustado como está jugando Thiago Maya Me gusta, me gusta Gerson Gerson Top, top Gerson Siempre cumple Gerson en los partidos Buscando el empate Atlético Paranaense ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Neneca! ¡Otra vez! ¡Increíble! Hugo Sousa Buena Neneca ¡Uy! ¡Qué linda pase! ¡Tiago Maya! ¡Pásele a Bruno! ¡Qué corazón! ¡Tiago Maya! ¡Tiago Maya! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos Flamengo! ¡Tiago Maya! ¡Tres! ¡Increíble! ¡Qué golazo! ¡Tiago Maya! ¡Es un! ¡Jogadorazo! ¡Anulado! 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 ¡Gol invalidado! ¡Gol invalidado! ¡De Thiago Maya! ¡Qué golazo que era! ¡Uy qué lindo! ¡Uy! ¡Pero Bruno! ¡Michael! 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 ¡Chu! 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 ¡Festejado con los R7! ¡Michael! ¡Se merece! ¡Se merece! ¡Un gol! ¡Chico! ¡Al menino! ¡Increíble! ¡Oportunista! ¡Oportunista! ¡La falla de la que! Creo que este gol ¡Michael lo necesitaba mucho! ¡Mucho! ¡Eso es Flamengo! ¡Ten que irrespeitar! ¡Se le flá! ¡Se le flá! ¡Se le flá! ¡Mengo dominó! ¡Y ahora va a continuar! ¡Dominar! 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 ¡O que ya estaba bueno! ¡Cada vez va a mejorar! ¡Se le flá! ¡Se le flá! ¡Se le flá! ¡Se le flá! ¡Estilo oficivo! ¡Golear! 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 Necesitaba mucho este gol! Estaba siendo muy criticado Michael No tenía muy buenos partidos Pero en esta apareció de oportunista Y la metió, la clavó Bruno Enrique igual Muy buena jugada también que hizo Bien Michael, bien Aunque con Junior jugó bien para mí Con Junior hizo un buen partido ¡Uy cuidado! ¡Saquen! ¡Saquen! Y otra vez por no despejar el balón Gol atlético Paranaense Ya... Ya no falta mucho pero... Otro error defensivo de Flamengo Otro error de la saga de Flamengo Es que es tan fácil coger el balón y patear Hay que patear ese balón lo más lejos posible cada vez Y se están equivocando bastante ahí ¡Vamos Flamengo! ¡Cuartos de final! De la Copa de Brasil Hay que felicitar el parabéns Flamengo Bueno muchachos Se acaba de terminar la reacción del partido La verdad Estamos muy felices Después de la derrota que también sufrimos en el anterior partido Y eso es la cosa del fútbol Que nos entrega a veces días malos Pero también nos da este tipo de alegrías No quiero que me toques a Pablo en el sorteo La revancha Sería un gran partido ante otro gran rival Que por cierto hoy fue eliminado Fue eliminado para toda la gente que siempre Es muy respetuosa Para todas esas personas que son increíbles De Sao Paulo Mucho respeto para ustedes Y ya vendrán mejores momentos Pero para la gente que de cambio No entiende el mensaje de respeto y todo eso Pues ni modo, ni modo Para que vean que el fútbol te puede dar Puedes estar bien en un partido Y el próximo otra vez para abajo Entonces el fútbol es de sorpresas Y siempre hay que tener bastante humildad Y bastante respeto hacia los rivales Así que... Y Lanús Y Lanús Parabéns también Lanús Bien Lanús Un gran equipo de Argentina Que acaba de eliminar a Sao Paulo Un partido increíble Estamos mucho felices Y si te gustó el video Pues dale like Suscríbete al canal Y comenta lo que tú quieras aquí abajo Dejaremos nuestras redes sociales Por alguna parte de la pantalla También dejaremos nuestro Facebook Y nuestro Instagram Acá abajo en la descripción del video Para que vayas y nos sigas También por esas redes sociales Y sin nada más que decir ¡VAMOS VECA! ¡Bien! ¡Bien Flamengo! ¡Otro patamar! ¡Prasima de Flamengo! ¡Bien Flamengo!